Este es el momento en el que llega, buenas tardes, el equipo de la Selección Nacional de Fútbol al Estadio Morazán de San Pedro Sula para su segundo día de trabajo en el microciclo a cargo del técnico Reynaldo Rueda. Hola, buenas tardes, ya noches. Están bajando todos los integrantes y algunos jugadores que ya están desfilando directamente hacia el camerino está Jorge Bencuché entre algunos jugadores y son 24, está Brian Acosta, está Justin Arboleda, que es la persona, está Lola, va a estar en la conferencia de prensa cada uno de ellos, son 24 jugadores que han sido convocados al microciclo, Harold Fonseca están todos los chachos de diferentes equipos, solo los que están como pago es que no jugando en El Salvador que van a jugar en El Salvador mañana, miércoles, que no pueden estar en este microciclo cada uno de ellos con la responsabilidad, Andy Najar, entre ellos David Flores, el portero está además Alex López y Greg Mejiva. Hola, mucho gusto, Albert Ellis. Éxitos, un placer. Albert Ellis está como invitado y es así como cada uno de ellos han llegado para lo que será el segundo microciclo en el Estadio Corazón de San Pedro Sula, las luces ya están encendidas, ustedes tienen las imágenes en la red social de un servidor, Américo Navarrete. A todos, gracias por el favor de su atención. Noche del martes 29 de octubre del año 2024, damas y caballeros, estoy en el segundo día de trabajo del microciclo de la Selección Nacional en el Estadio Morazán. Les invito a continuación a ver lo que declaró el colombiano naturalizado Justin Arboleda en su integración a la máxima representación nacional. A continuación, sus palabras de la conferencia de Parenza. Sí, anteriormente creo que alegría total, pero en realidad se te van presentando metas, se te van presentando objetivos y sueños que todos queremos cumplir, creo que hoy en día se me ha cumplido para mí el poder estar aquí presentando a la Selección y dentro de la Selección Nacional en un microciclo, pero para mí es un sueño estar acá. Creo que he trabajado mucho por eso y dio la bendición de poder estar acá. Como he recibido cada una en mi carrera, creo que nosotros como futbolistas estamos siempre a la física, tenemos que saber convivir con ellas y saber que no porque alguien se explique, vas a bajar un rato, encontrarlo, sabes que tienes que seguir adelante, seguir escuchando con lo que tú quieres, con los sueños que tú te propones. Así que la verdad, he sido una persona que he hecho caso miso a las críticas y trato siempre de encostar en mi trabajo y tratar de hacer las cosas bien. Y el doctor obviamente ha girado una convocatoria de 24 jugadores, diciendo a alguien, entonces estamos trabajando, la verdad que ayer trabajamos, me sentí muy bien, la verdad que gracias a Dios pues me ha sido recuperada la lesión. Ahora pues, tratar de aprovechar estos días al máximo y bueno, por eso fue la decisión a tomar el cuerpo técnico si debo estar en la lista final. Yo seguiré trabajando, trataré de estar en un entrenamiento y después, como te digo, el cuerpo técnico tomará la decisión. Un compromiso con todo el país, el cual tenemos que tratar de entregarlo al máximo cada uno que estamos haciendo parte de la selección. Si bien hoy en día no es la lista final, pero siempre lo que han convocado es para ir preparando ya lo que es el partido. Obviamente tenemos la herramienta necesaria para poder analizar el rival, así que como tal vamos a trabajar para ello, para tratar de ver cuáles son los puntos débiles de ello, que nosotros podamos explotar y nosotros fortalecer lo nuestro. Mañana miércoles la selección nacional realizará su tercer y último entrenamiento de este único microciclo con miras al partido contra México el viernes 15 de noviembre en este escenario deportivo. Los muchachos van a almorzar y luego se van a trasladar a sus respectivas ciudades para integrarse a las prácticas de los clubes y hacerle frente a la fecha número 14 del torneo de apertura de la primera dimisión. Desde el Estadio Morazán de San Pedro Sula para todo Honduras y el mundo, a través de las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete, gracias por el favor de su atención y como siempre les mantendré bien informados. Un abrazo de gol para todos. A la distancia, que la pasen bien.